20 cosas que no sabías hace 4 minutos La mariposa obtiene el calcio que necesita con el consumo de las lágrimas de las tortugas Es un dato bastante extraño que seguramente no sabías hace un ratito La canción más corta del mundo dura aproximadamente 1.31 segundos Y fue creada por el grupo llamado NASCAR DEM Es un simple acorde pero está incluido en su álbum Menudo espabilado, menudo espabilado Las alpacas son vendidas en pareja, no pueden permanecer muchos tiempos a solas o mueren de depresión Que romántico ¡Huele a historia! En 1977 recibimos una misteriosa señal del espacio que duró 72 segundos ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Y por más investigaciones realizadas, no se pueden saber de dónde vino el sonido Ni qué significa Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? El músculo más potente del cuerpo es la lengua El famoso león del maestro Golden Major mató a su entrenador y a dos asistentes Al día siguiente de que se grabara este cemento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora ¿Sabías que hipotéticamente te tirarás gases por 6 años seguidos? ¿Tendrás la capacidad de generar la energía suficiente para crear una bomba atómica? Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora La palabra más larga en español es esta La que están viendo ahora mismo en pantalla Que tiene 23 letras Y la palabra más larga en inglés Es esta La que está viendo a continuación en la pantalla Con 45 letras ¡Equipo tiramita! Es más probablemente Que mueras Golpeado por un corcho de una botella Que por una mordedura de una araña Acabo de volver a nacer Acabo de volver a nacer Un estudio demostró que el 97% de las personas A la que se le da un bolígrafo Y una hoja de papel Escribirán como una primera palabra su nombre Si siempre pierde En piedra, papel o tijera Este truco te ayudará mucho Fíjate bien en los dedos de tu oponente Si sus dedos están tensionados Eligirá piedra Si sus puños están suaves Eligirá papel Pero si tiene dos dedos Más intenso que lo demás Eligirá tijera Inténtalo Ah no chingues No mames Que pedo No, 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 no La p*** Madre p*** Fingir una sonrisa Es malo para tu salud Un estudio reveló Que las personas Que fijen muy seguido Una sonrisa Puede causar problemas emocionales Y hasta de expresión severa La sonrisa falsa Solo activa los músculos De la boca La verdadera Activa los músculos De los ojos Ese día Algo cambió Dentro del oso Los mosquitos Soportan el impacto De una gota de agua La cual Pesa 60 veces El tamaño de ellos Esto equivale A una persona fuerte Golpeada por un autobús Que va A más de 50 kilómetros Por hora Y viviera Para contarlo Ah, no chingues No mames Que pedo No, 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 no La p*** Madre p*** Esa teoría Que indica Que un año humano Equivale a 7 de un perro Es totalmente falsa Como primer punto La edad de tu mascota Depende mucho De su raza Y además Los perros maduran Más rápido Que los humanos Porque su ciclo Es más corto El lugar más frío Del universo Está situado A 5.000 años luz De la tierra En la nebulosa Llamada boomerang El lugar es tan frío Que al poner un pie Te congelaría completamente El cocodrilo Tiene la moradadura Más poderosa De todo el planeta Es 12 veces mayor Que la de un tiburón blanco Y 27 veces mayor Que la de un ser humano Si son ustedes Diabólicos El músculo más rápido Del cuerpo Es el que se encarga De mover los párpados Este es capaz De abrirse Y cerrarse Hasta 5 veces Por segundo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Las arañas Se comen su telaraña Cuando se aburren De su casa Y utilizan Sus desellos Para construir Otra casa El inventor De la galleta De chipa de chocolate Vendió su idea A Nestelet Con la única condición De que le regalaran Chocolate de por vida Bastante barato Un plan perfecto Sin fisuras ¿Qué te ha parecido El video de hoy? Ahora sabes Vete cosas Que no sabías Hace unos minutos Si te ha gustado Compártelo Y suscríbete Hasta la próxima